Estamos con un acontecimiento nuevo, van a observar la publicación en los medios de un nuevo proceso de la interrelación entre Nación y Provincia, donde se ha solicitado al Poder Ejecutivo Nacional una serie de permisos que han sido aprobados para poder continuar en la etapa de contención y con apertura de algunas restricciones. En este sentido es importante que vayamos valorizando todos los resultados de los esfuerzos que se han hecho entre la organización de las instituciones y la población en general, porque han visto en las distintas partes cómo se ha ido reduciendo el número de infectados, han desaparecido y hemos tenido un tiempo sin infecciones nuevas. Esto no significa que el partido haya terminado. Y usando ese mismo parámetro, quiero que le pregunten a los que son amantes del fútbol cómo a veces descuidarse en un momento dado significa que un partido ganado lo perdemos en los últimos dos minutos. Me parece que esto no es un partido, es un poco más importante y no queremos dejar de avanzar en la posibilidad de tener un poco más de actividades entre las recreativas, las laborales y los servicios que puede tener toda comunidad. Pero tenemos que cuidarlo entre todos. Uno de los aspectos que más hemos podido avanzar ha sido con actividades al aire libre que si bien ahora con el invierno vamos a tener un poco de dificultades, pero también necesitamos coordinar con otras acciones que son el regreso a la provincia de Santa Cruz de un número importante de santacruceños que están fuera de la provincia. En este sentido, como avisamos, vamos a tener unos días la semana que viene para permitir un número importante de personas que regresen por distintos medios. Para esto nos tenemos que ir, digamos, preparando, pero fundamentalmente tenemos que hacer hábito las medidas y la forma de actuar que estamos trabajando. Han visto que se han autorizado también aperturas de templos y lugares de culto o actividades de algunos momentos que estaban restringidos en horario que se han ampliado, pero en todos les pedimos específicamente continuar con lo que se llama el distanciamiento social. Tenemos que acostumbrarnos a que la modalidad de acá por lo menos hasta octubre va a tener esa característica. Adecuarnos a que el proceso de distanciamiento es una de las medidas fundamentales junto con los cuidados en el tema de la higiene personal y la relación con el otro. Un ejemplo que tenemos que mirar. Hemos visto colas esperando ingresar a un establecimiento o a alguna institución. Han sido realmente muy, digamos, muy bien organizadas en el tema de distanciamiento, pero van a ver que a lo largo del día esto empieza como a relajarse. Entre todos tenemos que cuidar esto. El distanciamiento es una medida importante y si la descuidamos perdemos una característica muy fuerte en lo que es la defensa para evitar la divulgación del cuadro. Si ustedes ven el tema de la noticia van a tener comportamientos que ejemplifican estas acciones. Hace dos días un avión sanitario de la provincia de Neuquén, por un pequeño descuido, produjo una serie de acontecimientos que fueron noticias. Simplemente lo enumero para que ustedes vean cómo incluso personas que teóricamente tienen que estar en conocimiento de lo que hay que realizar, al descuidar un pequeño accionar, generan una serie de interlocuciones y de afectaciones que después son muy difíciles de resolver.